Ay, sí. En otras noticias, Kaiser lleva media hora ladrándose a sí mismo. ¡Mátalo, Kaiser! ¡Mátalo! ¡Kaiser! Cánzate ya, cabrón. Ya. No mames, parece que no las cocaína. Kaiser, Kaiser. ¿Estás coleccionando piedras? ¡Órale, qué chingonas piedras, Kaiser! ¡Guau! Está bien pendejo. Súbete, pendejo. Estás chiquito y tonto. No puedes. Ay, sí. Ay, sí. Ay, qué tonto. Ay, 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 ay. Déjenlo solo, decían. No te lo lleves, decían. ¿Qué hiciste, pendejo? ¿Qué le hiciste al bote de la ropa sucia? Míralo. Ahí sí ya no puedes echar desmadre. Jijijiji. No te puedes mear. O sea, ahí sí. Pero nada más ahí. ¿Qué traes, pinche pedero, güey? ¿Qué, güey? ¿Tú y cuánto es, pendejo? Déjate venir, güey. Déjate venir, güey. Con la gorra no, güey. Con eso sí no, güey. También hay que... Hay límites, pendejo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este es el momento en el que el hombre doma a la bestia. Kaiser, sentado. Eso, muy bien. Eres el mejor. Sí, ve, corre. Compramos esta reja para que Kaiser no se pase. Y se la pasa por los huevos. ¡Claro que sí! Ya te la pelaste. Te la pelaste. ¿Qué ya no puede pasar? ¡Qué tonto! En las aventuras de Kaiser de hoy, le ladra una tortuga más grande que él. ¿Qué le vas a hacer, mamador? Ya regresó a casa el Kaiser. Ay, pobrecito, ¿verdad? Que te andas comiendo cosas. Ya está medio pendejado, pero... Pero ya regresó. Kaiser. Kaiser. Demuéstrales que ya estás chido. Demuéstrales. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Kaiser demanda más atención que un bebé. Obviamente me lo tuve que traer a Oaxaca. ¿Y dónde creen que está? Ahí anda el Kaiser. ¿Te comiste mis 50 pesos, pendejo? ¿Fuiste tú? ¿Eh? Todo agarras, cabrón. ¿Qué no valoras el dinero? Ya le queda su collarcito al Kaiser. Miren qué caminar. No, hombre. Qué pomposo. Parece que se nos escapó un cuyo. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Picho pederito, güey. ¿Qué? ¿Qué traes? Aviéntate, güey. No nada más grites, güey. No nada más ladres. Sosténlo con los huevos, güey. Sosténlo con los huevos. Bien pedero, güey. Saca el diente, güey. ¿Quién está celoso? ¿Quién está celoso? ¿Quién está celoso? Ay, ay, ay. Mi nuevo perro. Lo siento, Kaiser. Ya te reemplazaron, güey. Sí, lo que quieras. Lo que digas, güey. Lo que digas. Ay, ¿quién ya tiene sueño? Ay, sí, claro que sí. El señor Kaiser. Ay, 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 ay. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Eh? No me veas con esa cara tan tierna y adorable. No estoy jugando, pendejo. Estoy limpiando tus meados. Pinche puerco. No. Sí, ajá. Miren a Kaiser entregando amor. Miren a Mike. Pica, estoy en chocolate a ti. Kaiser, chúpale su carita. Dale amor. Dale amor, Kaiser. Ni se te ocurra mearte en la alfombra nueva, cabrón. Ya te vi. Si grito así, todo parece que estoy enojado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, pero si le hablo bonito. También se enoja. Está loco. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? ¿Estás loco, Kaiser? ¿Tienes pedos en la cabeza? Ay, lo dejaron como Pokémon. No, hombre. Pero qué degancia. Qué cosa. Miren nada más. Puta. Presúmenes tu corte de perro japonés, Kaiser. ¿Cómo te ves de guapo? Ay, sí. Qué cosita. Ay, qué cosita. Miren nada más. No, hombre. Qué lindura. Estás bien cagado, hermano. La cabeza cuando boto la pelota. ¿A dónde va, güey? ¿Dónde está? Miren. Este cabrón, cada vez que me levanto, lo primero que hace es, ¿Qué pedo, güey? Hay que jugar, mira. Mira, este es mi juguete. Pero no lo sueltas, ¿verdad? Pinche envidioso. Ay, ¿quién te extrañó mucho? Sí, sí, siempre, siempre. Ay, pelota de caca. Ay, ay, ay. Muy verguita ahorita. Muy verguita ahorita. Pero nada más te saco. Ay, es lo vi. Cárgame, güey. Tengo ansiedad. ¿Y ese huesote, güey? Ay, qué guapo, güey. Eso. Sí, no, hombre. Pero parece que... Así que... Eso.